Este es el capítulo que ya lo estoy mandando, no, el otro, digo, voy a bajar, esta vez no me voy a tirar, voy a tirar, ¿por qué gritaste? ¿por qué gritaste? Ese le hice a mi hermano chiquito que tiene un año. ¡Vamos de paseo! ¡El delicateo! ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ahí está mi hermano! ¡Ahí está mi hermano! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Hola! En el otro capítulo, no me perdés. ¡Chico! 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 ¡Eh! ¡Dale! ¡Eh! ¡Cállate la boca vos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Mi hermano no es el propietario de NASA Melo 44! ¡Soy yo! Me llamo NASA. O sea, literalmente... Usted no vio nada en esta mano. Y él no miente. Literalmente estuve desde los 6 o 7 años, estoy pensando el nombre. Y bueno, ahora Mateo está grabando los videos porque no puedo subir Minecraft. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno. Vos me borraste el Minecraft. Segundo. Me borraste cuando te grabas los videos. Y tercero. Me quiero ir a fútbol. ¡Pum! ¡No! ¡No me pegues! ¡Uy! ¿Qué hacemos? ¡No! ¡Hijo! Vamos, mano. ¡Mano! ¡Mano! Mano, vení. plata ¿No? ¡Te partiste el pie? ¡Gol! ¡Gol! ¡Acriiste mis hermanos hermanos! Eres más grande que... Él es más grande que el que graba ahora. Soy yo, Matos Rosalba. No soy el que graba todo. Es mi hermano que en YouTube se llama Nazamelow44. De hecho ya lo deben saber porque entonces no me lo están viendo. Dale mil likes, suscríbase al canal y dale la campanita. Dale mil likes, apenas uno desmueve. ¡Ey, padre, chicos, 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 chicos! ¿Qué? Si llegamos a los 20 subs, te voy a mostrar algo que tengo en mi pieza escondida. Bueno, ahora sí, yo me despido, soy Rosamelow y chao, chao.